Aéroporto Internacional, por favor. ¿Ven? No. Baja. Vamos primero en la baja, por favor. Mi hija, ¿qué hago con esto? Soy pequeño. Él no va a te hacer falta niña. ¿Vio? Nos vamos a ser muy felices juntos. Vamos a curir mucho. Te prometo, mi mamá. Nada. Nada va a disfrutar Si me quiso ficar loca Con el hijo que él tenía en India, todo bien La mamá está aquí No sé Melissa, la meditación es todo en la vida de una persona Todo No que usted medita, todo en usted se pacifica Pensa en el efecto que esto tiene sobre la piel de una persona Pensa Sobre la piel y todo el resto, ¿no es? Melissa, me conta la reacción de un indiano Ay, qué suceso, ¿eh? ¿Viste contó para él la historia del colar? ¿Cómo fue para las tus manos? Sí, ¿de la mujer que desmanchó el noivado? Sí, claro que yo conté Y ahí, ahí que fica todo mundo pasmo, ¿no, Chiara? ¿Cómo es que alguien puede acreditar Que una mujer va a se separar de una preciosidad como aquella? Es... Yo creo que él también no acreditó mucho, ¿no? Es... ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vocés creí que Raje ya sabe? ¿Qué sabe? ¿Sabe qué? Que vendeu el colar. ¿Sabe? No sólo sabe como vio el colar en el pescozo de Melissa Cadore. Hey, Duda, ¿está ahí? Estoy. Yo pensé que le gustaría saber que también puede devolver el tapa. Pelo menos eso, ¿no? Ahora él ya sabe que significa para mí tanto cuanto yo signifique para él. Pelo menos eso. ¿Ya? Ya, ya. A babá acabó de llegar aquí y yo ya estoy ahí. Está bien. Daqui a poco yo estoy ahí. Un beso. ¿Duda? Un beso. 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 ¡Gracias! A chata da Silvia querendo contar do namoro dela com o Murilo. Quem é Murilo? Outro ninguém. Vamos saber as notícias do Brasil? Alô, querida. Que saudade. Conta. Ei, pequeno. Pequeno. Valdi trouxe muitos presentes para você. É, trouxe sim, trouxe. Está rindo. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. É, tá... Mua, mua. Especialmente. Mua. 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 Ya, yo vi a Duda. Quiero que se haya algún fío, por menor que fuese, que me ligase al pasado. Y... él fue cortado. Mari... Mari, marido. Maia... Y... ¿Por qué, por qué, por qué... ...preocupimos a pensar en donde... Tú... Ms. Más la vida... Muy dulz... ¡Jú, querido! Bienvenido. Y el Dalit? El Dalit. Si teníamos una cuenta muy grande a acertar, y ella se quedó mucho mayor. ¿Ahora? ¿Qué hizo? Tentó me insultar de todas las maneras, mujer. ¿Ahora es baguando? Este Jancar visse el modo como él vive. ¿Cómo? ¿Cómo él vive? Deco, yo... yo trajo una revista. Deco. ¿Ahora es baguando? Sí. No quiero ver eso. No quiero ver eso. No quiero ver eso. No quiero ver eso. ¿Qué historia es esta de Dalit que está rodando en nuestra casa? Yo vi, Chachi. Yo vi. Es una cosa peligrosa. ¿Qué puede un Dalit estar queriendo de nosotros? ¿Qué puede un Dalit estar queriendo de nosotros? Nada, claro. No se preocupe. Mi Chachi es muy impresionado con los Dalits. No, Ari. Nosotros tenemos que nos defender de un Dalit. El hijo de Chachi. Solo él que amecea nuestra familia, más ninguno. No, el marido. Por que usted dice así? Por que solo el Dalit? Yo no tengo nada contra los Dalits, Maia. Tenho contra él. Es personal. Ara. ¡Cala, chala, chala! ¡Cala, chala, chala! ¡Cala, chala! ¡Daddy! ¡Cala, chala! E depois? E depois eu não vi mais ninguém, tia Tia. A Dali viu que foi descoberta e foi embora. E depois eu... vo... um Course, Sim, Um 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que sejam felices en todas las estaciones de la vida. ¿Qué está haciendo? Es la marca de la mujer casada. ¿Jura? ¿Ela tendrá que andar con esto para el resto de la vida? Síndura. ¿Quién? Síndura. ¿Quién? Así como no se puede más separar los ingredientes que formaron esta pasta, nada más en el mundo podrá separar los dos. Ahora dé a ella un Mangala Sutra. Que tu corazón viva en mí. Que tu mente viva en mí. Que tu mente viva en mí. Que es tu amor de ti. ¡Ayle! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Señora, façó. ¿Quién va a hacer esa familia? ¿No sabe? ¿Ya pedió? ¿No es casi... ¿Para y va? Señora, por favor. O Chay. ¿Dónde está el Chay? Durga, sirva el Chay. O Chay. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy recordando del día de nuestro casamiento. Yo también. ¿Es solo para mí? No, Chay. Porque tú estás cerca de mí Es divertido, pero cuando tú estás cerca de mí Estoy en el marco de la vida ¿Qué? ¿Qué? Quería le dizer una cosa. Si el tiempo pudiese voltar atrás. Yo me casaba con vosotros otra vez. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dona Cidinha, Dona Cidinha, Cadore. Com licença. ¿Quién quer discusar un poquito? Tens, eh? Vamos a dançar a morena. ¿Quién quer discusar un poquito? Yo quiero que te quede muy claro que yo no sabía de esta armación del Dr. Castro. Yo... Yo también no sabía. Entonces, si yo sabía, también no vía. Yo no quiero constranger nadie. Nunca hice. ¿Por qué haría ahora? ¿Por qué haría ahora? Principalmente con vosotros. Claro. Yo sé que... Yo siempre respeto la decisión de las personas. Y vosotros sabes de eso mejor que nadie. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. No. nga. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. Porque creo que mi... Esa sea la salvación. No estoy動画 que lo está pasando Yo yo creo que lo estoy marginando o con vosotros 지금 pensado. ¡Ah, brigaron! Y en aquellas 48 horas, a gente brigaron, achaban que iam volver más, que tenía acabado el amor, que no tenía más condiciones de volver. Y ahí, en ese intervalo, cada hora casó con otra. ¿Mesmo gustando de ella? Sí. Y ahí, cuando la raiva pasó, no daba para volver atrás. Acabó todo.